El cadáver de un hombre fue encontrado a las afueras del municipio de Puerto Wilches en un paraje boscoso junto a las vainillas de los disparos que le propinaron. Al parecer la policía se encontraba realizando un control de seguridad en el sector ingresando al municipio de Puerto Wilches. Observan dos personas y le hacen el pare, a lo cual hacen caso omiso y siguen su marcha. Aproximadamente a unos tres kilómetros del puesto de control se escuchan unos disparos. La policía inicia la persecución y hay un cruce de disparos entre la policía y los delincuentes. El hombre vestía una bermuda de jean y camisa negra. Hasta el momento se desconoce su identidad. Se presume que en este hecho un policía resultó herido. Uno de los policías resulta herido en uno de sus brazos. Hubo una persona que falleció, pero eso fue dado de baja por parte de los sicarios. Sobre este nuevo caso de violencia registrado en la región, se espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.